Y en línea con esta información que recién Andrés Clipa nos contaba, seguimos hablando de este nuevo bombardeo allí en Odessa y todo indicaría que fue en represalia a lo sucedido el lunes en el puente de Crimea. Estamos compartiendo las imágenes de cómo ha quedado allí la zona, en esta ciudad, en este ataque allí en la zona portuaria de Odessa. Y el Ministerio de Defensa ruso hoy a través de un comunicado indicaron que las Fuerzas Armadas continuaron lanzando ataques de represalia con armas de alta precisión desde el mar y también el aire contra fábricas y naves de almacenamiento de embarcaciones no tripuladas en las áreas de Odessa y es lo que mencionaba también en el anterior informe, que todo indicaría que fue por lo sucedido en Crimea. El portavoz de defensa, el Teniente General Igor Kornachev, señaló que las fuerzas rusas destruyeron además en la ciudad de Mikoliab infraestructuras de combustible y también depósitos de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania.